¿Cómo estamos chiquillos? Estoy acá en Coquimbo y mire, ahí hay una clienta que está contenta, está comprando la cereza. ¿Le gusta la cereza? Mire, aquí chiquillo, usted está, mira, estamos en el Mall Vivo, allá está el Mall Vivo. Y en este lugar, acá en esta cuadra, al lado del Mall Chino Nuevo que se llama Always, está mi amiga. ¿Cómo se llama mi amiga? Loreto. La Loreto, la Loreto está con la amiga y siempre tiene gente porque esto está lleno, mira. Aquí tiene arándano, cereza, quinda y frutillita. Chiquillos, más barato que en la feria, más barato que en la vega, más barato que en cualquier lado. Usted venga para acá y ayude a los emprendedores, mire. Este es un lugar donde hay pura gente que es comerciante ambulante, gente que no tiene ley, gente que no tiene contrato, ni siquiera una marcha en la moneda. Igual que el papi migui, siempre estoy ayudando y apoyando a los emprendedores. Los invito para que vengan para acá, chiquillos, miren qué bonitos los colores. Aparte que la fruta sirve para muchas cosas y sobre todo para la salud. Come sano, prueba fruta, con mi amiga Nicola aquí. ¡Pap! ¡Loreto! ¡Ah! ¡Pap! 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 ¡Pap!